A la par con el inicio de la Feria de Toros en Medellín, diversas asociaciones de animalistas emprendieron acciones que buscan concientizar a la ciudadanía sobre lo que consideran maltrato animal. Esta manifestación cuenta con el acompañamiento policial. Tenemos policías de todas las especialidades, tenemos un grupo también del ESMAD y grupos de reacción, estamos preparados para atender este evento como ya en otras ocasiones se han hecho. Desde la Policía Metropolitana destacan que los opositores a la llamada Feria Brava han tenido un buen comportamiento con protestas pacíficas. Se ha hablado ya con algunos grupos, se ha hablado con aficionados de los toros y el ambiente acá, por lo menos ayer que fue la jornada, fue en mucha tranquilidad, mucha paz, que queremos que así sea también el día de hoy y todos estos días que vaya a haber la temporada. El llamado es para que durante el desarrollo de la Feria Taurina prime el respeto ante las opiniones adversas.